¿Qué opinión le merece a la Junta de Castilla y León la evolución del Grupo Alimentario del Árbol en los últimos años? Mire, el Grupo El Día, como sabe bien, adquirió el árbol en el año 2014 y esta adquisición fue la mejor solución a todos los problemas financieros de gestión y comerciales que tenía el antiguo Grupo El Árbol. Evidentemente hubo un proceso de reestructuración, pero era la opción más satisfactoria posible, tanto para los trabajadores como para los proveedores de Castilla y León. La otra opción, la otra que había, era la liquidación del Grupo El Árbol y eso hubiera supuesto que 6.000 personas, 6.000 trabajadores, al margen de los proveedores que le suministran, podían haberse quedado en la calle. Mire, yo, señoría, me voy a dedicar más a pensar en el futuro y no hacer tanta historia como ha hecho usted, porque no ha dicho nada del futuro, pero solamente me voy a permitir una mención al pasado. Cuando ha hablado usted del músculo financiero al que se refirió el presidente Herrera, usted no estaba ahí sentado en esa bancada, pero ya era del Partido Socialista y esta es una cuestión que se pactó con el Partido Socialista, el tema de las cajas y del músculo financiero, estaba de portavoz el señor López. O sea, que ahora no venga aquí a decir que esto era un pacto además de comunidad. Es una breve mención solamente al pasado. Mire, nosotros estamos en contacto, hemos estado en contacto con el Grupo Día, aunque es verdad que es una empresa privada, además que cotiza en bolsa. Por cierto, de las que mejor le ha ido el año pasado junto con Lidl han sido las que más han incrementado su volumen de ventas. Es una gran empresa. Pero aún así, hemos estado en contacto y de las 12 tiendas que van a cerrar en Castilla y León, la empresa nos ha dicho, está negociando con los trabajadores, no ha habido conflictividad laboral, mañana tienen una próxima reunión, nosotros lo que deseamos es que no haya ninguna persona que se quede sin empleo como consecuencia de esta reestructuración. Y según la empresa, parece que va a haber recolocación de todos los trabajadores, que es lo que a la Junta de Castilla y León en estos momentos nos importa e interesa. Eso por un lado. Y por el lado de las compras que hace al sector agroalimentario de Castilla y León, le tengo que decir, también la propia empresa nos ha informado y ahora con los datos que teníamos de lo que se compraba el grupo El Árbol y con los datos que ahora nos ha dado día de lo que compra en Castilla y León, pues ahora mismo en relación con El Árbol ha duplicado el volumen de compras. El Árbol compraba la mitad de lo que compra día ahora mismo en Castilla y León, en valor hablamos. Por lo tanto, yo creo que podemos hablar de que esta empresa día, de momento, lo que ha producido es una continuidad de los supermercados con la marca Árbol. No sé si la van a cambiar, evidentemente van a cambiar la marca, es una decisión empresarial, pero yo creo e insisto en que fue en su momento la mejor solución para un grupo como El Árbol, que iba abocado claramente a la liquidación. Y la Junta, vamos a estar pendientes de este proceso y vamos a intentar, dentro de las pocas competencias que tenemos ante una gran empresa como El Día, que se cumpla y se respete la compra de productos a nuestro sector y que se respete sobre todo el emprendimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!